En esta oportunidad, Gustavo Teruel Inmobiliaria les presenta una hermosa propiedad para vivir todo el año. En el tradicional barrio de Villa Lourdes, sobre calle Magallanes, a sólo dos cuadras de la gruta, un entorno muy agradable, allí se encuentra esta hermosa casa con características distintivas. Ingresando a la casa por su puerta principal, encontramos amplio living comedor, la cocina comedor está separada y como toda la casa, en estado impecable. Se encuentra amoblada totalmente, a medida, en planta alta, el área más íntima de esta propiedad. Posee sala de estar o playroom con vista al parque, tres amplios dormitorios con hermosos ventanales, cada uno con su placarda, el cuarto de baño verdaderamente amplio, diseñado con estética greco-romana, se dejan observar la grifería con baño de oro, como así también la bañera sobre elevada. La carpintería de la casa, tanto exterior como interior, es de genuina madera, impecablemente mantenida. En planta baja, portón automático con mando remoto de acceso para varios vehículos cubierto, garage quincho, importante diferencial que tiene esta propiedad, es de grandes dimensiones, proporciones, cuenta con una gran cocina y sector de parrilla y asador. Posee también otro baño de gran tamaño, con cómodo hidromasaje angular y box de ducha independiente. En los fondos, el patio y el parque de la propiedad, divide el área en dos sectores bien definidos. Consulte. Auspicio este segmento Gustavo Teruel Inmobiliaria. Comuníquese al 451-1889.